El avance de la tecnología y el crecimiento acelerado de las redes ha ocasionado que el mundo como lo vemos evolucione y a preguntarnos ¿cuál es nuestra realidad? Mitchell menciona que el existir entre cosas y aún más el no estar allí en espacio y tiempo no impide el existir. El diseño actual se balancea entre estas dos realidades, lo actual y lo virtual. El trabajo de un diseñador promedio se basa ahora en diseñar para la nube, para los no lugares, esos lugares donde diariamente se reestructuran las relaciones y carecen de una identidad. Mark Auge define a los no lugares como un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico. La sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos. La sobremodernidad sin duda nos ha llevado al desarrollo y diseño acelerado de páginas web, apps de compras en línea, juegos en línea, blogs, todo esto para los no lugares. Las apps de compras son un gran ejemplo, la interacción de dos partes, el cliente y el vendedor, sin tener que estar en un espacio físico, sin siquiera articular palabras, aún más las páginas web, que pueden ser consideradas más propias del diseño gráfico. Se diseñan bajo un criterio, la funcionalidad en línea, y no solo eso, sino la funcionalidad completa para cualquier dispositivo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Todo esto para resultar en un diseño no tangible, algo que no existe en un lugar, que está predeterminado a existir en un no lugar. ¿Qué tiene más valor? ¿Una escultura hecha de plastilina epóxica o el modelado hecho en un software CAD? Intentar comparar estos dos sería tratar de comparar una manzana con una naranja. Son dos maneras de ser diferentes. Diseñar un modelo que sirve para realidad virtual, un personaje para un videojuego, el menú de una app, la maquetación de una página web, son ejemplos de cómo el diseño se ha adaptado a un mundo líquido, a la continua tendencia de virtualización. La mutación de un libro a una app interactiva, de un juego de mesa a un juego Massive Multiplayer Online, de esculpir a modelar en 3D, de una tarjeta de presentación a un sitio web, no son más que ejemplos de esta continua tendencia. Sí, probablemente se vive y se diseña bajo una contradicción. Bocetamos un objeto para después desmaterializarlo, pero personalmente creo que será una dualidad eterna. Probablemente una crezca más que otra. Nuestros sentidos nos permiten viajar a los no lugares y hacerlos crecer, mutar, reestructurarse, incluso tomar su propio ritmo. Pero nuestro cuerpo físico nos sigue atando a la realidad física, a los lugares antropológicos, porque al final, esa es nuestra naturaleza. La virtualización del diseño, si la pudiéramos resumir, no es más que la imitación de un material físicamente tangible a un material desterritorializado, para su desarrollo en un lugar dentro de la post-metrópolis, donde se está y no está. Gracias.